Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Hoy voy a hacer una receta marroque Se llama Albizara Aquí tengo aceite Habas seco 400 gramos de habas seco 200 gramos De guisantes secos Aquí tengo guindilla Polvo Sal Comino Pimiento dulce 4 dientes de ajo La verdad, se receta buenísima Ahora voy a coger un plato A limpiar Así voy a mirarlos Si tiene una pedra O si tiene una negra O algo, si tiene una Todavía lleva cascara Voy a quitar porque Normalmente las landejas Garbanzos, todo Cosas así, tienes que mirarlas Con un plato blanco Si tiene algo mal, tira Voy a limpiar Pongo un bol Así Voy a seguir limpiando Así la guisantes La pesada Las dos cosas Bueno amigos, amigas Que te gusta Entra a mi canal A escribirte en mi canal Me regalas un like Compártala Con sus amigos Muchas gracias Muchas gracias Amigos Por comentarios Bonitos Muchas gracias Bueno, ya se quiere así Limpiando Los dos guisantes Y eso Hay secosas Puede seguir Una tinta Árabe Todos los árabes Se venden Abas secos Guisantes secos Aquí España Por todos lados Hay tintas árabes Puede ser Tienen también Una tinta espalión No lo sé Yo no sé Siempre yo compro Una tinta árabe Ya Puesto mojalos con agua No mojar Solo lavar Ya limpiado Dos veces Ahora voy a pelar Los dientes de ajo Voy a poner Cuatro dientes Ahora Voy a Poner agua La olla express Voy a cocinar Con olla express O voy a cocinarla También con agua A olla normal Voy a poner Un chorro de aceite Así como dos cucharas No tanto Una cuchara De sal No cuchara grande Es cuchara pequeña De café Un poquito De guindilla Polvo Que no quiere picante No pones picante Porque yo Me gusta picante Cuatro dientes de ajo Ahora La guisantes Habas que he lavado antes Y ha lavado dos veces Ahora voy a poner Todo La olla Así Así Ya he puesto La olla Voy a minir Así Y ya cerro La olla Ya he cerrado La olla express Tiene que cerrar La olla No deja el fuego Muy fuerte Tiene que estar fuerte El fuego El fuego Mediano Y yo he dejado Durante Media hora 30 minutos Mira como ha quedado Amigos Ahora voy a A troturarla Voy a troturarla Voy a sacar Este Voy a troturar Con la Misma olla Así Ha quedado Troturando Hasta no queda Nada de glomos Mira como ha quedado Nada de glomos Tiene que estar así Si tiene otro aparato Para troturar Puede trotarla De la manera Como te gusta Bueno Cuanto yo he troturado He dejado 5 minutos Herviendo Ahora voy a servir Al plato Mira ya estoy serviendo Al plato Es el besara Como quiere decir Como parece Al puri Que hace De verduras Bueno Este de A básico Ya he puesto Pimento dulce La enzima Ahora voy a poner Un poco de comino Así se servirá Así la besara Es plato Buenísimo Este tengo La guindilla Molida Porque yo me gusta Pecante Voy a poner Un poquito De guindilla Pecante Así Un poco de aceite Ya he dicho Pimento dulce Comino Guindilla Pecante Un poco de aceite Oliva Aceite Oliva Buena Porque vamos a comer Así Mira como Cuidado Delicio